Estoy muy contento, estoy laburando a metros de la playa, entonces estoy muy feliz. Mar del Plata es uno de mis lugares favoritos, vengo de toda la vida desde chico. Creo que cuando pienso en vacaciones, sinceramente lo primero que se me viene a la cabeza es la playa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.